Música Y como estan gente de Youtube Estamos aqui con un nuevo video para el canal Esta vez de Cat Mario En otras palabras El gato Mario Y creo que es conocido En el mundo de los videojuegos cuando empezo Como Cyan Bot Cat Algo asi En el nombre del titulo lo tendre Y me voy a quitar esta corbata Porque esta haciendo un calor de la madre Muy bien Me han dicho que es un juego frustrante Igual que un fake Mario Es decir que a ustedes lo que les gusta es verme sufrir Ustedes no quieren ver a otro ser humano Igual que ustedes compartir, jugar Divertirse con un videojuego No Porque ustedes son malas gentes Y lo que quieren es cagarsele de la risa de mi Mientras este sufriendo Con un juego carajo Pero bien Yo se que Es que no se ni porque lo voy a jugar Siento que Siento que me voy a divertir Pero yo se que voy a terminar frustrado Y que le paso A ver que paso Muy bien Asi que señores Vamos a empezar Eh bueno Aqui ya mate a dos enemigos Que me salieron al principio No se porque Pero Muy bien carajo No puedo agarrar esto Bueno Al chorizo Vamos a ver A ver Muy bien Muy bien Esperate que aqui hay algo A ver Quiero ver Verga Oh Como carajo agarre eso A ver Que no puedo pasar en medio Muy bien Ahí esta No carajo Y que eso Es un honguito Ay si Si que carajo Muy bien Empezamos con las estupideces Muy bien Dos vidas Muy bien Pero de todos modos Para que ustedes vieran Vieran como era el inicio A ver Ahí esta Muy bien Esa cosa estúpida No se porque no la puedo agarrar Pero bien Aqui Esta es una cosa estúpida Vamonos A ver Vamos bien Y me podre meter Oh Que nos podemos meter abajito A ver A donde vamos a ir Hacia arriba Aja Que Este juego Bastante lógico Carajo Metamonos en el tubo Que vamos a ir para arriba Y nos vamos a morir Si 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 Que juego mas Lógico Uy uy Carajo que me muero Carajo que me muero Muy bien Asi que no me meto ahi A ver Bueno pero En un principio Un hongo Un hongo Ah Si Muy bien Se esta pareciendo A un fair mario Te iba a decir Que en un principio Se ve mejor Que un fair mario Porque no No se caen Las cosas De la nada Bueno Eso es lo que Les iba a decir No pero ya Si si Aparezcamos un cuadrito De la nada Menos una vida Que es esta cochinada Menos una vida A ver Eso me gusto Que carajo A ver Es decir En un fair mario Era Era Te contaba El numero De veces Que morias Aqui te cuenta A verga Aqui te cuenta Las menos vidas A ver Quiero agarrar eso A ver Quiero agarrarlo A ver A ver carajo Que no me hice grande Que te pasa Muy bien Aqui saltamos Correcto No 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 Ah Verga Verga Ah Ahí esta Ufa Y que es lo que cae Carajo A ver No se Vamonos por arriba Porque tengo miedo De ir abajo Siento que una estupidez Va a pasar A ver Vamos bien Vamos bien A ver esta Cosa Es decir Es una tortuga A ver una estrella Jojo Esto me va a hacer invencible Que Cosas Hoy si Hoy si Eso es todo Carajo No podemos agarrar estrellas Porque nos morimos Luego Esta esta tortuga Muy bien Agarramos la bandera Jojo Esto es lógico Señores No podemos agarrar la estrella Pero agarramos una bandera Uff Y como este tiene complejo de crato Se mete La bandera por el culo Y así que no entiendo Carajo Y es más No tiene ni Ah Oh 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 Si Un aplauso Por favor Un aplauso Menos 4 vidas Carajo Ah Entiendo Entiendo La banderita Es el checkpoint Ah Correcto Correcto Oh si Oh si Carajo Vamos bien A ver Uff Casi que me muero en la misma parte Carajo A ver Ver Verga 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 Vamos a ver Muy bien Muy bien Vamos Bien Cuidado Bien Bien Perfecto ¿Qué? No puede ser No puede ser A ver No hay ni otra Es suicidio Me obligan a suicidarme Pero este juego Es un carajo A ver Bueno Suicidémonos ¿Qué? No me puedo suicidar Tampoco En serio Perra A ver Que juego Más de lasco Primero Te hace creer Que no te vas a suicidar Y tú le haces Ah si Ah si Que feliz Que feliz Y después Se desparrama Este maldito gato Que no tiene forma de gato Tiene forma de que De muela Carajo A ver A quien le sacaron Esta muela Carajo Parece una muela Viviente con patas Es que no mueve Ni siquiera las patas Carajo Solo le hace No Ya la cague No Casi me moría Es una muela Andante No Bravo Fernan Sos el único Que se muere En la misma trampa Tres veces seguidas Es que tú sos Lo máximo Lo mejor Que ha parido La tierra A ver Cuidado Muy bien Desde aquí Hay que saltar Me imagino Que hasta el otro lado ¿No? Perfecto 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 A ver ¿Me puedo meter por aquí? No Es más Ni me quiero meter Carajo A ver ¿Qué me vas a dar tú? A ver Ah una moneda Una moneda Perfecto A ver Es en serio Es en serio Las malditas cebollas vivientes Me matan Es decir Las cebollas Las cebollas matan Al maldito diente viviente Si, si, si Este juego Tiene la mejor lógica Ah Muy bien Vamos, vamos, vamos Ahí está Perfecto ¿Qué? Ah Ah Pero Mira Esa nube Vos la ves tranquila La ves perfecta Pero no Cuando la tocas La nube cobra vida Y te mata A ver Vámonos por abajo Y hay que tener cuidado Porque aquí caen Las cebollas vivientes Ahí está Las cebollas vivientes Bueno Hay que saltarlas Eso Ecole Ecole Verga Ya la cagué ¿Quién está huevo? A ver Caen las cebollas Caen las cebollas Dije que caen las cebollas No Cebollas Muy bien Estamos aquí nuevamente Mi cerebro Se recuerda la primera vez Que pasé Como que pasó Una plataforma amarilla Que yo según Había evadido el juego Pero no Pero no Después de la bandera Hay una maldita estupidez Entonces creo Que hay que saltar Ahí está Bien Ah Bien Llegamos nuevamente A la plataforma Digo al final Pero no sé que hacer A ver Voy a pegar un salto Cabrón Hasta el otro lado Porque este gato Tiene que saltar Carajo Es un gato Bueno Es una muela Pero tienes que saltar Epale No No me puedo meter por acá A ver Sigamos Ah Epa ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que tirar al hoyo? No 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 Muy bien Hoy sí Hoy sí Vamos con todo La cuenta de tres Salto Perfecto No me voy Y si esto es así Es que me parto el culo A ver A ver Ja 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 Oh Vamos Oh yeah Oh Que macabro Que macabro es este juego Es que no sé Si es peor O mejor Que un fail Mario Vamos a intentar Un poco el nivel dos Para ver como va Carajo Porque es que No No puede ser Vámonos Menos treinta y tres vidas Estás viendo eso Menos treinta y tres vidas O sea que Ah Vamos 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 Un hongo ¿Cómo salgo de aquí carajo? A ver Quiero el hongo Quiero el hongo A ver Si, si Era de suponerse A ver Vamos nuevamente A ver Sale el maldito fantasmita Que no sé Que pasa Que Vamos Con cuidado Con cuidado Bien 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 Ahora Me tengo que meter Por el tubo Epale Woof Woof Vamos Vamos Verga 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 Ahí está A ver Vamos a matar A las malditas cebollas Porque me tienen harto Espera 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 Un hongo A ver El hongo Es bueno A ver A ver Perfecto Perfecto Si, si Esto tiene Todo el sentido Del mundo Verga No No, no, no No, no Que pensaste Que me iba a morir Nunca Nunca Vamos, vamos 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 con todo Vamos encendidos Para, para, para Para, para Ay, si Te sale tu tío Y te gana Es decir Vamos gato Vamos gato Mario Vamos gato Mario Perfecto 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 Cuidado Que aquí te sale tu tío Te sale tu tío Dije A ver A ver A ver Caete A ver Aquí te sale tu tío Y lo esquivamos Ahí está Pero son tíos Infinitos Si, si Entonces como paso de ahí A ver Vamos a ver Vamos a ver Solo eran dos No Bien Estamos aquí Me sale un tío una vez Me sale mi primo Otra vez Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ah, ja, ja Ah, hoy sí Hoy sí Checkpoint Oh sí Oh sí Vamos Vamos Chimuelo Chimuelo Qué paso ahí A ver Vamos Se cae esto Esto se cae Perfecto Perfecto A ver No, no A ver Si agarro el hongo Me hago Me hago súper fuerte Y destruyo todo Me imagino A ver Ah Ahora sí Ahora la papaya La maldita cebolla Con pelo Me mata Ajá Jísimo Ajá 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 Gracias por ver el video.